Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre A Él desea la gloria, a Él desea la gloria Aleluya, amén, aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo A Él desea la gloria, a Él desea la gloria Aleluya, amén, aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo A Él desea la gloria, a Él desea la gloria Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén, aleluya, amén Amén Amén